hola yo soy jorge escobar y el día de hoy vamos a aprender cómo instalar sq lite y una interfaz gráfica para poder manejar y crear bases de datos en sq lite esta liga la voy a pasar en la descripción del vídeo es la página principal para descargar la base de datos o mejor dicho el motor de base datos sq lite y vienen instrucciones para windows para mac os x y para linux yo me voy a concentrar en windows porque es lo que estoy trabajando ahora no en el primer paso hay una liga que casi no se ve pero es una liga que te lleva a la página de descargas si das clic en ella te va a llevar a esta otra página donde vas a ver un montón de ligas y la pregunta es bueno cuál es la que me corresponde a mí en mi caso como yo estoy trabajando con windows me toca una de estas tres no yo elegiría una de estas dos dependiendo de si mis sistemas de 32 bits o x 86 o de 64 bits x 64 como sé qué tipo de sistema tengo en mi windows porque ni idea tal vez no tengo no pues fácil para saber das clic en inicio luego das clic en configuración luego das clic en sistema en la parte izquierda bajamos y damos clic en la cerca de y en especificaciones de dispositivo en el campo tipo de sistema ahí te enteras y es de 64 bits x 64 o de 32 bits no en mi caso yo soy de 64 bits con esa instalación de windows entonces yo ya sé que tengo que descargar la versión de 64 bits que es esta yo ya la descargué no la voy a descargar de nuevo pero así es como averiguas qué tipo de sistema tienes luego para poder manejar la base de datos sq lite de forma gráfica más fácil no y no estar lidiando con terminal tanto puedes descargar opcionalmente está este está gui o como quien dice esta interfaz de usuario para sq lite se llama sq lite estudio voy a dejar la liga en la descripción del vídeo y aquí es mucho más simple simplemente das clic aquí en descargar yo ya lo hice y te bajas el instalador ahora una vez que ya tengas descargado tanto sq lite estudio como el motor de base de datos sq lite pues le damos clic derecho y dependiendo de qué herramienta de descompresión tengas pues los descomprimes no yo lo voy a extraer aquí en una carpeta del mismo nombre aquí está y voy a entrar y si te fijas nada más tienes un dll y un punto de son dos archivitos entonces no hay instalador no hay nada como se supone que voy a utilizar esto ah pues ahí entra en juego si me regresa una carpeta sq lite estudio doy clic derecho y también lo extraigo no ahora me va a dar una carpeta llamada dentro de esa es secular de estudio y adentro voy a encontrar el ejecutable de sq lite estudio punto etc damos doble clic a este yo voy a elegir el lenguaje en american english porque encuentro la ayuda mucho más fácil en inglés lo siento ok y esta es la interfaz de sq lite en inglés ahora una nota muy importante antes de continuar si planeas utilizar la línea de comandos o trabajar ya más en serio con sq lite no yo lo estoy utilizando para cuestiones de aprendizaje realmente no es para enseñar sql no porque es muy fácil de instalar ya vieron que es pero este yo recomiendo que regresen a la página inicial de sq lite y en el paso 4 aquí les van a dar una recomendación donde sea que hayas descargado el ahora sí que los archivos de sq lite se recomienda que los agregues a la ruta de variables de ambiente de windows y eso que es pues por lo general cuando tú instalas un software nuevo y lo quieres utilizar en línea de comandos digamos con una aplicación más o menos así no de qué es esto no que mucha gente se aterra cuando ve esto si tú pres si tú tratas de utilizar sq lite no este te va a decir sabes que yo no sé ese comando cuál es no lo reconozco no sé de qué estás hablando estás loco no entonces la forma de que mi sistema operativo o la línea comandos reconozca sq lite desde donde yo esté no necesariamente desde la carpeta donde está instalado no entonces es agregar a la ruta de ambiente y eso cómo se hace bueno aquí damos clic en el símbolo de windows y aquí podemos buscar rápidamente variables editar las variables del entorno del sistema en inglés tiene otro nombre pero en español pues se llama así no damos clic ahí y en este cuadro de diálogo vamos a dar clic en hasta abajo donde dice variables de entorno dentro de la pestaña opciones avanzadas ahora en este otro cuadro de diálogo tenemos dos opciones yo me voy por lo general en donde dice variables de sistemas porque es más genérico y aquí tú puedes crear todas estas ligas a carpetas que básicamente te le ayudan al sistema operativo a que si hay algún ejecutable o algún archivo que quieras acceder desde cualquier otra carpeta del sistema le agregas aquí y pues básicamente el sistema ya la va a tener en cuenta para todo no pues lo que yo voy a hacer aquí es crear una nueva y le voy a llamar aquí sq light no y aquí yo voy a examinar un directorio y voy a buscar donde yo haya descargado sq light en mi caso sería esta carpeta sq light ddl y aceptar ok con eso ya debería ser capaz mi sistema operativo de capturar cualquier comando que esté aquí pero necesitas si no si ves que no funciona significa que necesitas salir de tu cuenta de usuario y volver a entrar no básicamente reinicia la computadora o este pues ahora sí que cerrar el usuario no reinicia la computadora o te vas aquí arriba en tu nombre de usuario aquí puedes cerrar sesión y volver a entrar yo no lo voy a hacer porque va a cortar el vídeo no pero pues esa es la idea una vez que ya tengas eso puedes ejecutar ese culi desde cualquier desde cualquier línea de comandos de tu sistema no bueno ya este vamos a guardar eso y ya luego reinicio no pero regresando aquí al tema de ese culi de estudio ya una vez que lo tienes instalado tú ya puedes crear bases de datos aquí y cómo hacemos eso bueno pues aquí en el logotipo de la base de datos con el simbolito verde de más o en el menú database puedes dar clic en agregar base de datos en este cuadro de diálogo en el tipo de base de datos tú déjalo como sq light 3 que es la versión del motor de base de datos que vamos a usar en la parte del archivo aquí es tan simple como abrir uno que ya exista que no es el caso o crear uno nuevo yo le voy a dar crear una nueva base de datos y lo voy a guardar en la carpeta documentos porque no y aquí lo vamos a llamar prueba esta va a ser mi base de datos de prueba le doy guardar y ahí está la ruta a la base de datos no la fuente está muy pequeña pero pues bueno aquí ya te pero ya te propone qué nombre va a aparecer en esta lista de la izquierda lo voy a dejar como prueba no y va a haber una configuración se va a mantener permanente y aquí damos clic para probar la conexión con la base de datos y funcionó no pues realmente este es muy simple de instalar y de empezar a jugar con ella vamos a dar ok y listo ya creamos una base de datos puedes verificar que efectivamente existe porque aquí está no se llama prueba punto debe y es una base de datos este este archivo es la base de datos completa no es un script es básicamente la base de datos ahí metes todo no vamos a hacer una prueba rápida primero vamos a activar la base datos porque ya aparece en la lista pero no está activa voy a dar clic derecho y clic en conectar a la base de datos y ahora ya puedes crear tablas vistas hasta procedimientos almacenados creo no pero vamos a irnos despacio ya cree la base de datos con esta interfaz voy a crear una tabla sencilla voy clic derecho aquí y doy crear tabla y con esta interfaz gráfica fácilmente muy similar a mysql word bench tú puedes empezar a crear las tablas que tú quieras vamos a hacer una para almacenar personas no los datos generales de una persona entonces vamos a llamar esta tabla persona no y no te fijes ahorita de todo esto que te puede llegar a marear no te preocupes lo importante es que aquí abajo va a empezar a aparecer la lista de los campos este es el nombre de la tabla y con este icono vamos a empezar a agregar columnas o con la tecla insertar ahora en este cuadro de diálogo establecemos primero el nombre de la columna no yo le voy a poner por ejemplo nombre el tipo de dato es muy genérico y hay muchos pero en sqlite el tipo de dato no es tan variado como aparentemente es hay muy poquitos tipos de datos base en sqlite y los demás que ves por lo general son como aliases entonces realmente este de texto solamente hay uno pero puedes usar barchar pero barchar realmente en este contexto termina siendo text pero vamos a ver eso después string también entonces voy a definir este campo nombre base de texto vamos a ponerle un tamaño considerable como de 100 caracteres por lo menos y no voy a checar creo que nada de esto porque pues ahorita no tiene caso no le voy a dar ok los que ya sepan del mundo de base de datos habrán visto que hay un montón de propiedades que ya son de temas avanzados de base de datos pero eso se sale del tema del vídeo vamos a crear un a seguir creando más campos digamos estoy en méxico entonces voy a tener apellido guión bajo paterno tipo de dato igual le voy a poner como texto voy a ponerle pues también 100 caracteres ok y voy a agregar un último campo que se va a llamar apellido guión bajo materno y pues ya adivinaste ya sabes texto 100 caracteres para que haya algo de uniformidad aquí y ya eso es todo es una este tabla y van a empezar a hacer los que ya sepan de base de datos me van a preguntar bueno y dónde está el campo índice dónde está no ahorita no nos preocupamos de eso es que funcione esto y ya otros temas será para otro vídeo pero por lo menos aquí ya tienes una tabla realmente todavía no porque todavía no he aplicado los cambios en la parte superior derecha vas a ver el data definition language o lo que es lo mismo el script requerido para crear esta tabla y puedes copiar esto guardarlo y se lo muestras al maestro y ya tienes cómo crear en ese q light 3 pues una tabla no simplemente te apoyas con esto no entonces una vez que ya tengas esto le damos clic aquí donde dice ahora sí que hacerle comida los cambios estructurales o lo que significa ya guardar no aquí te vuelve a mostrar el script no para que veas si quieres hacer esto o no le voy a dar ok y ahora sí ya se creó la tabla ahora como verificó que efectivamente exista ya puedo desplegar en tablas ya se ve la tabla persona y si expandes esto ves las columnas índices triggers en este caso sólo tengo tres columnas nombre apellido paterno apellido este incluso ya puedes empezar a insertar datos aquí no con clic derecho puedes crear índices puede hacer un montón de cosas pero lo básico así es este pues básicamente ahora sí que mostrar los datos no vamos a ver si los podemos mostrar fácil y ya me acordé aquí en donde está la tabla persona aquí está la pestaña de data y aquí están todos los registros no tengo ninguno pero puedo empezar a agregar fácilmente aquí insertar registros como no tengo reglas solamente son tres campos de texto yo puedo meter aquí cualquier cosa no alicia no este pérez no este no sé hernández así todo mal escrito y con capitalización fea no entonces le damos aquí este hacer commit y ya se comprometen los cambios o lo que lo mismo se guarda en base de datos este es muy importante tener claro que los datos no nada más escriben como un archivo sino que hay estados no y puedes estar agregando un montón de datos pero si no comprometes esos datos o sea no los guardas en la base de datos definitivamente pues no se ve no después de seguir agregando datos aquí si quieres no esté algo así por el estilo no tengo imaginación y aquí si te quieres arrepentir de esto que acabas de meter presionas el rollback que es básicamente te regresa a como estaba antes la tabla no muy importante a la hora de hacer código este pero lo voy a regresar no le vamos a poner jorge escobar no entonces este ya puedes empezar a hacer queries a esta tabla ya puedes este checar el de l l este incluso puedes exportar esta tabla como un script puedes hacer este vamos a hacer un query con este ya tienes el query para la tabla no pues ya puedes empezar a jugar con esta interfaz de usuario es muchísimo más simple que la de mysql workbench y esa está simple entonces yo recomiendo mucho esta yo recomiendo mucho sq lite porque uno es facilísimo de instalar a comparación de mysql workbench que ya habrán visto los vídeos si no los vieron pues ahí vean los los vídeos de cómo instalar mysql que dice es muy largo no muy pesado a diferencia sq lite 3 pues y con sq lite estudios son herramientas muy útiles que yo le recomiendo a los profesores que se dedican a enseñar taller de base de datos o cualquier materia de base de datos que lo usen porque los alumnos se tienen que concentrar en escribir código no van a estar haciendo tareas de devops que probablemente nunca van a realizar porque pues ya estamos en el 2022 y ya medio mundo paga una nube entonces este ya medio mundo mira ya medio mundo no hasta la fecha no no he conocido a alguien en persona que sepa hacer su propia mantequilla y que lo haga no pues por lo general ya todos vamos a comprar mantequilla ya hecha al supermercado habrá personas que me van a decir que sí pero pues la gran mayoría de la gente no lo hace o sea la gente ni siquiera sabe cómo se hace la mantequilla igual acá si tu trabajo no va a ser instalar máquinas virtuales y andar instalando en red local servidores de mysql yo no yo no veo por qué torturar a los alumnos con eso entonces por eso mi intención de enseñarles sq lite porque aquí ellos ya se pueden enfocar en lo que realmente les van a pedir en el trabajo escribir código fuente no entonces en vez de estar torturando a los alumnos y echarles a perder su tiempo sinceramente y el del profesor pues mejor empiezan a programar hacer código no incluso si les llega a dar tiempo pueden hasta les puede dar chance incluso de aprender herramientas del trabajo como git no entonces este pero bueno eso ya sería mucho soñar yo creo no pero bueno eso es mi contribución para el día de hoy espero que les que te haya gustado este y pues yo ya me voy a dormir porque ya es bien tarde y no he dormido casi bueno nos vemos